El pronóstico de los expertos indica que habrá un fin de semana lluvioso en Nicaragua debido al ingreso de una onda tropical. Se sigue el monitoreo de este sistema de baja presión que es el que tiene la posibilidad de un 10% de formación ciclónica y que lo estamos monitoreando para este fin de semana. Mientras tanto en el mapa sinótico encontramos tres ondas tropicales que siguen circulando una atrás de las 10 menores y dos adelante de las 10 menores y el sistema de baja presión localizada cerca de Panamá y un frente frío que sigue avanzando sobre el territorio del Golfo de Honduras. Mientras tanto para el día 20 de noviembre mantenemos siempre la circulación de este sistema de baja presión que se mantiene en movimiento en las zonas de Panamá y Costa Rica. La onda tropical sigue circulando hacia el Caribe de Centroamérica principalmente Nicaragua y Honduras. Otra onda tropical sigue avanzando sobre las zonas del Caribe y otra onda tropical está atrás de las 10 menores y un canal de baja presión débil que viene atrás también en el Atlántico. Aquí tenemos el frente frío que sigue circulando de la zona de la península de Yucatán hacia Cuba. Mientras tanto la onda tropical número 46 estará ingresando al territorio nacional para más tardar el día 21, del 20 a 21 estará ingresando generando unas condiciones de lluvia. Por otro lado señalaron que el potente fenómeno Iota ya ha desaparecido de los radares y solo han quedado las secuelas del desastre. Las temperaturas máximas para la zona de occidente 30 grados centígrados, 26 grados centígrados, Ocotal y Madrid, Esteli, Matagalpa, Ginoteca de 24 grados centígrados, Managua de 28, Ginotepe de 26, Rivas de 27, en la zona de Huaco hacia San Carlos de 27 a 29 grados centígrados, Muelles de los Bueyes 26 grados centígrados, Bluefield 27, Caraguala 27, Birgui 27, Triángulo Minero promedio de 26 a 29 grados centígrados. En relación a los vientos existen posibilidades que desde la zona de Somoto hacia la zona del área de Huaco hasta Muelles de los Bueyes tengamos ráfagas de vientos superiores a 38 kilómetros por hora que se pueden estar presentando repentinamente. Recomendamos siempre tener cuidado con estas posibles lluvias que podrían incrementar aún todavía los caudales de los ríos, aunque aunque estén disminuyendo, estas lluvias se mantienen con posibilidades de incremento debido a que podamos tener pues algunos efectos que puedan afectarnos. Marcos Medina, Noticias 12.